Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Nanny y hoy les voy a enseñar a hacer un mini álbum corazón acordeón con caja. Esta cajita que ven acá es de Pakashinui y estoy haciendo una colaboración para esta empresa uruguaya. Les voy a dejar aquí linkeada también en la cajita de descripción el pdf que incluye las plantillas que les acabo de mostrar para que hagamos este mini álbum. Entonces, lo primero que vamos a hacer es montar la cajita, les voy a mostrar en realidad solamente hay que seguir los pliegues premarcados y poner esas dos lengüetas y ya estaría pronta la cajita. Como van a ver, el mini álbum tiene forma de corazón, por lo que este cierre, que está buenísimo en la caja, creo que lo voy a modificar para poder meter el mini. No sé si voy a hacer esto de pegarlo así, si al borde y dejar una parte abierta o si lo quito, pero eso igual lo resuelvo al final. Vamos a empezar a trabajar con la plantilla número 1, para la cual vamos a hacer 3 de estas figuras que tienen ahí. Ustedes descargan el pdf, lo imprimen en A4 y luego recortan, recortan y hacen esta figura que yo ahora les estoy mostrando como plegar. En mi caso yo usé un archivo de Page Evans, porque tengo la Silhouette, pero como siempre estoy pensando en la gente que ve los tutoriales y no tiene todas las herramientas o justo no tiene una máquina de plotar, es que generé este pdf que lo hice desde photoshop, básicamente visualizando las figuras que había cortado y de esa forma ustedes pueden acceder a este tipo de diseño de mini álbum. Usé 3 piezas, pero pueden usar 5 o pueden usar 7, siempre tienen que ser impares. Una vez que las tienen ya todas plegadas, lo que vamos a hacer es pegar. ¿Cómo vamos a pegar? Vamos a usar taquiglú o un pegamento similar que tengan, yo siempre recomiendo este porque es una cascola espesa, pero obviamente que si no tienen lo pueden sustituir por otra cosa. Y vamos a hacer coincidir los cuadraditos. Vamos a poner el primero arriba del segundo y el segundo arriba del tercero. Vamos a pegar con taquiglú y luego vamos a volver a plegar. Nuestro siguiente paso ahora va a ser usar la segunda hoja del pdf, que es la plantilla donde está incluida la tapa con forma de corazón y la hoja de scrap que tenemos que recortar que es un poco más chica, también con forma de corazón. Yo acá ya lo tengo cortado y lo que voy a hacer es pegarlo con taquiglú. No lo pego con demasiada prolijidad porque lo voy a llevar a coser en la máquina. Pero esto es un paso opcional, como siempre les digo, porque a mí me encanta coser el papel, pero hay mucha gente a la que no le gusta y para la que no le gusta simplemente cubre toda la superficie con pegamento y lo pega. Y ahí está terminado el diseño de las tapas. Una aclaración importante que les voy a hacer en este momento y que además voy a reconocer un error que tuve es que me falta el cierre. Y el cierre que yo había elegido es este, es unos pedacitos de cinta de unos 15 centímetros de cada lado que van por debajo del corazón de cartulina de scrap. Entonces tuve que despegar por los lados del corazón para poder introducir estas cintas antes de mandar a coser en la máquina. Entonces agarré una cinta de doble faz y tratando de alinear voy a poner las cintas. Tengan cuidado si les pasa como a mí, que se olviden del cierre, de no hinchar demasiado el papel de scrap, porque si bien es grueso, en el esfuerzo, como ven en pantalla, se rompe. Entonces, hecha esta aclaración, nos quedaría así las tapas. Y ahora sí podemos pegar la estructura acordeón a esos corazones. Aquí va mi segundo error del tutorial y lo dejé para mostrarles porque es algo que ya me ha pasado antes y uno cree que con la experiencia esas cosas no pasan y pasan. Voy a poner taquiglú para unir la estructura a las tapas. Y como ven, mi desplegable, así como lo pegué ahora, abre hacia la derecha. En realidad, como estoy pegando en la tapa trasera del mini, el acordeón tendría que abrir hacia la izquierda. Ahí es donde me doy cuenta de que me había confundido. Saqué a tiempo el acordeón, volví a ponerle taquiglú y lo pegué de la manera correcta, que es con el acordeón hacia la izquierda. Ahora sí, fijamos bien, hacemos presión, nos aseguramos de que esté bien alineado el cuadrado con el corazón. Y ahora sí, estamos aptos para pegar lo que es la tapa. Para el siguiente paso vamos a usar la última plantilla del PDF. Como ven, está indicada las cantidades que tienen que cortar. Ustedes recortan la plantilla y luego la reproducen en la cartulina de scrap que quieran. Yo estoy usando una colección de San Valentín, que no mencioné antes, que se llama Be Mine, de Pebbles. Es del 2015, pero fue algo que encontré de casualidad hace un montón de años y no he tenido la oportunidad de usar. Y ahora sí, lo estoy estrenando y me siento muy feliz por eso. La aclaración que les quiero hacer para que no cometan ningún error cuando corten cartulina de scrap es que los medios corazones tienen un lado derecho y un lado izquierdo. Yo corté dos piezas por cada diseño de scrap y los intercalé uno arriba y otro abajo y tratando de que no se repitieran o estuvieran muy juntos uno con otro. Como ven, pegué todo con tack y glue y así quedaría pronta la decoración del mini. Ahora voy a volver con la caja porque me quedaba pendiente resolver cómo iba a cerrarlo. Voy a usar uno de los tags. La gente de Packaging me mandó varios diseños de tags, entonces estoy probando a ver cuál me convence más con el diseño de corazón. Y voy a usar del pack de papeles que estaba usando para decorar todo el proyecto. Una de estas etiquetitas que dice de para, para ponerle a la etiqueta que elegí. Pero la voy a decorar un poquito más, así que voy a jugar un poco con los retazos que me habían quedado de lo que yo usé, buscando algo que contrastara. Luego decidí que quería hacer una especie de banner y también aprovechar que las chicas me habían mandado unas washi para también utilizarlas en esta decoración de la etiqueta. Un elemento que voy a utilizar para terminar de decorar la cajita y el tag son estos corazones que tengo en dos tamaños distintos. Entonces voy a jugar con esos dos tamaños y voy a utilizar también una cartulina dorada para darle un poco de brillo, porque me gusta también el dorado como detalle en los proyectos. Y voy a ponerle cinta de doble cara con volumen a algunas de las piezas para generar esa diferencia que visualmente se nota, por supuesto. Entonces, si tienen de este tipo de troqueladoras, las pueden aprovechar para decorar y ven que es bastante sencillo en realidad. Y si no tienen, no se preocupen, porque siempre hay en internet de este tipo de corazones en formato PNG que pueden descargar y usar como plantilla, así como hicieron con el PDF que yo les dejé. Una vez que tienen los corazones recortados y que decoraron el tag, lo que vamos a hacer es el cierre. Estoy usando un hilo twine que también me enviaron las chicas de Pakashi. Y le di dos vueltas alrededor de las perforaciones que tenía en la caja y le puse el tag que había decorado. Ahora decidí que también iba a decorar un poco más la cajita, así que voy a seguir jugando con estos corazones y voy a terminar de decorar la cajita. Y así queda terminado nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado el mini álbum y sobre todo la cajita que la pueden comprar y personalizar como más les guste. Si hacen este proyecto, por favor, compártanlo conmigo. Mis cuentas son arroba LadyNannyArt en Facebook o Instagram. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau chau!